Se realizó en Luis Beltrán una nueva edición de la fiesta del deporte. Se premiaron a más de 80 deportistas en diferentes ternas. Lo interesante, además de esto, fue que se otorgaron menciones especiales a deportistas destacados, entre ellos, por ejemplo, Mósica Fredo. Él tenía opciones para venir a Beltrán y organizarse de la parte de la universidad. Tenía materias para rendir, así que participó del aniversario del pueblo y después vino al finalizar el campeonato. Y bueno, esta vez, digamos, priorizó la facultad. Trabajó mucho para esto y yo creo que lo logró, pero por el esfuerzo y el sacrificio que le puso y la pasión que ha puesto para esto. Bueno, ya la espina del año pasado quedó en el camino, ya está. Eso ya está, o sea, también le sirvió. O sea, esto también es parte de haberle pasado lo del año pasado, que como en todos los casos no siempre se gana en este deporte. De 20 y pico que corren, gana uno, los otros 20 y pico se quedan esperando su otra oportunidad. Así que bueno, le tocó a él, trabajó para esto y yo creo que lo debe tener merecido. Claudio, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Estamos trabajando, estamos trabajando el grupo que me ayuda, pero más que nada el Víctor Rosso también está trabajando y todos los que nos han acompañado hasta ahora están trabajando para ver si puede pegar el saldo. La idea es esa, veremos hasta dónde llegamos. Es complicado, pero bueno, un objetivo se cumplió, pero ahora vamos por más. O sea, él quiere seguir más y creo que es lógico y se lo merece. Así que yo creo que va a poder llegar. Bueno, la verdad que agradecido como siempre el reconocimiento del municipio y de todo Beltrán por lo que uno hace y bueno, como te dije, el reconocimiento de todos los años y la verdad que muy contento. ¿Y ahora qué se nos viene, la regata? Sí, ahora estamos a pleno preparando la regata al Río Negro, que bueno, por cierto, este año va a ser una regata de mucho nivel. Vienen muchos caos muy fuertes, así que la verdad que va a ser una regata muy linda y bueno, esperemos estar ahí y dar buena batalla. Que el año arranque con todo y precisamente lo primero que tiene el año es la regata. Sí, bueno, como todos los años empezamos con la regata, así que esperemos empezarla bien.